Juan tiene planeado atacar en la cena Quiere quemar a uno de los nominados Pero a mi me suena que eso es porque tiene miedo Laura amenaza a Daniela que no le habla a Tony Es porque la nominó Y hoy es noche de deseos Y yo deseo que haya castigos Producción No me estén diciendo deseos Yo quiero ver castigos Pero bueno El motivo de este video Es sencillo Vamos a platicar lo que veremos hoy Viernes Que no es viernes de salvación Todo indica que va a ser como que Van a entrar al confesionario Y decir sus mejores deseos Yo deseo quedarme Yo deseo Pero a mi me hubiera gustado más Una dinámica donde el público pudiera nominar a un quinto nominado Estaría bueno ¿no? Imagínate que son cuatro nominados por ellos Y que digan Ok Hoy durante la gala Ustedes van a poner al quinto nominado ¿A quién mandarías? ¿De los que se salvaron? ¿A quién estarías mandando? ¿A quién dirías? Ok Daniela no tiene protección Yvonne tampoco ¿A quién estarías mandando? A Nacho A Daniela Yvonne A Tony ¿A quién estarías mandando? ¿A quién estarías mandando? De los que se salvaron Es una idea mía No va a estar sucediendo Pero es una idea mía Que a mi me hubiera gustado ver eso El quinto nominado Tú lo pones Y es más Yo le voy a mandar esas ideas Porque creo que soy mejor que la producción Dando ideas Pero bueno Ya sabes Viernes de los deseos No creo que tome gran relevancia ese tema Lo que estoy viendo en las encuestas Es que Juan va a ser el eliminado Juan es el que todos quieren El 50% de mi encuesta de 12 mil personas Quiere eliminar a Juan O sea 6 mil personas quieren eliminar a Juan Eso me encanta porque realmente ya se dieron cuenta Que Juan fue tramposo Que Juan estuvo ahí controlando a todos De cizaña, etc Y de hecho entre las palabras que vemos de Juan Es que tiene miedo Él planea Tiene un plan De quemar a alguien en la cena ¿A quién puede quemar? A Natalia A Laura O a Cervone Pero en la cena Como que quiere quedar bien con el público Y ya vimos que esas estrategias no funcionan Por ejemplo Tuvimos el plan que tenía Nacho De quemar a Ivonne Y el único que se quemó Fue Nacho Entonces no es una estrategia Que no es tan buena Pero de que lo va a hacer Lo va a hacer Laura lo escuchó Laura escuchó Que este Juan Tiene un plan De atacar Se va a ir contra Laura Se va a ir contra Cervone O contra Natalia Presiento que va a ser más contra Natalia Pero tiene un plan de atacar Pero yo siento que esas son patadas de ahogado Es por miedo de Juan De que va a ser eliminado Dale like Si esas nominaciones Si ese plan que tiene Juan Pues simplemente no tiene sentido Tiene miedo de salir eliminado Y dale comentario Y si dices Roger está bien que ataque Quiero que ataque a tal A tal A tal Tu dime en los comentarios Otro de los temas Que también están mencionándose Es que esta Laura le dijo Ahí está Daniela Pues simplemente la amenazó De que no tiene que hablarle a Tony No puede hablarle a Tony Y la cara de Daniela Así como que Ay pues que te pasó mami Porque ya ves que se dicen Mami no se que tanto Vimos la cara de sorpresa De Daniela Al escuchar esto Pobre que te veo hablando con Tony Te lo digo Pobre Porque nunca más te vuelvo a hablar En mi vida Pobre que te veo hablando con Tony Te lo digo Pobre Porque nunca más te vuelvo a hablar En mi vida Me encantó Me encantó Esa versión De Laura Enfrentando a Daniela A ver Tan unidas Que estaban contra Ivonne Me encanta ver Que Laura Le pone así como una amenaza Se supone que esta amenaza Lo dice Porque Laura sabe que Tony La nominó A Laura Y Laura dice Ya se cansó de falsedades Y no se que tanto Entonces Quiere también Que dejen sin habla A este Tony Que le apliquen Ley de hielo Laura Se ve bien y mal Pero muchos Están aplaudiendo esto Y la cara de Daniela De sorpresa Que dice Yo no me la creo Dale like si te gustó Esa escena De Laura Amenazando a Daniela Ya no es contra Ivonne Ahora es Daniela Y después es Tony Y después es Ivonne Y después es Erbony Y así vemos a Laura Que ha sido una controversia Enorme Esta temporada Pero bueno Como te digo Hoy es noche De deseos Y como te digo Yo deseo Que metan castigos Ya O sea Porque siguen Sin meter los castigos Telemundo Sigue permitiendo eso Hoy no ha pasado nada Pero ya veremos Como va a transcurrir El tiempo Y de nuevo Van a atacar Ivonne Montero Donde derivado De los ataques Veo que se fortaleció Dale like A ver Vamos a hacer una encuesta Dale like Si tú estás Apoyando a Ivonne Montero Y dale comentario Si dices No Roger Yo no apoyo a Ivonne Y vas a ver La diferencia Impresionante Que tiene Ivonne Contra los que La atacan La cantidad de seguidores Que ha obtenido Ivonne Después de los ataques Que ha recibido Ha sido impresionante Muchos mencionan Que hoy Este Pues simplemente Yo no la apoyaba Pero ahorita Ya la apoyo Por eso te digo Esa es la encuesta Y también dime Si Juan Va a ser Este El eliminado Dale like Si crees Que Juan Sería El eliminado Próximamente El lunes Pero bueno Siendo la información De este video Dímelo Que opinas Dímelo Que piensas Y nos vemos En otro videito Al ratito Vale Me despido Cuídate mucho Bye bye Chau 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 Chau